Este es el pueblo de las golondrinas Creo que así le queda bien el título Miren, 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 ahí va una, ahí va una Ahí va una, ahí va una Vean nomás, ay a veces no me cagan Quieren nada más Ahí andan boliando, miren, miren, miren ¿Ven? Puras golondrinas Todos esos alambres, miren, llenos, llenos de golondrinas ¿Candelario? Ok Pues aquí voy a parar en este puestecito Que me encontré aquí en donde les digo que ando en el Rosario Y este, aquí el señor Don Candelario Ahí dispensen que no se miren muy bien Está un poquito oscuro porque es de noche A ver, voltearse un poquito para acá Ya hay más un poquito de luz El señor aquí me está diciendo que aquí en este ranchito Se da mucho el cacahuate, ¿verdad? El cacahuate ¿Este qué, estos, estos qué viene haciendo? Este es chocohuate, viene relleno de crema de cacahuate Y le llaman el choco... Chocohuate O ahí dice chocohuate ¿Y esto es lo mismo? ¿Este? Este y este sí es lo mismo Y este es el enjambre Ah, este lleva chocolate También es cacahuate con chocolate Ok Oye, este es mirabuena ¿Y este? Este es la crema de cacahuate Ya ando la puerta, vino Oh, ok, ok La crema de cacahuate Bien natural, ¿verdad? Sí, no tienen conservado Aquí no tienen conservado Todo es, como dicen allá, orgánico Y esta es la galleta Esta es la galleta también de cacahuate Y este es el majafán Aquí vienen cajitas, vienen sueltas Oh, sí, el que, como el de la rosa De la otra mata de Guadalajara Miren, aquí está un mazapán Que el señor, todo esto aquí lo hacen ellos Está, está eso aquí Agua de cacahuate También agua de cacahuate hacen Ahorita tengo el, ahorita si gusta Oh, sí Yo sí, para probarla Sí, yo sí le voy a comprar una Sí, por favor Y aquí tienen el cacahuate ya Y esta, esta agua Esta agua me está diciendo Que es de cacahuate Sí, es de agua de cacahuate Y viene, este ya es como bien fresca Miren, compré una agua Le voy a comprar a la señora aquí un agua Y es de cacahuate La voy a probar Y ahorita les voy a enseñar Voy a probar el agua fresca de cacahuate Ay, está bien buena Sabe como a mazapán Está bien buena No puede ser el señor guamoso Ahorita no van a venir Ay, se les recomiendo Si vienen a Rosario Compren un agua fresca de cacahuate Está bien sabrosa Bien sabrosa ¿Quieres probarla con llave? No Vamos a seguirles enseñando Aunque sea de noche Aquí vienen siendo los portales Está muy bonito Ay, el airecito ya se empieza a sentirse ¿Quieren salir en el video? Les digo Para que manden saludos Miren qué bonito y qué limpio Yo siempre digo que un rancho La limpieza tiene mucho que ver Miren, aquí por ejemplo está el jardín Está chiquito Pero lo tienen bien limpiecito Unas bancas pero bien anchas ¿Y cuándo se van a acabar? Porque son de puro metal Bien cómodas Las puertas antiguas de madera Las ventanas antiguas como antes eran Allá adentro parece que antes era una hacienda Tiene fachada como hacienda La teja El techo es de teja Muy bonito Y por acá pues ya es parte del Del templo Y luego por acá tenemos una lonchería Que se llama Coparche Lonchería Coparche Ahí enfrente Y aquí miren Aquí es donde vienen a echar pegue Los novios Pero más que ahorita Está muy solo Miren que bonito se mira el templo de noche Mañana les voy a recorrer unas calles de día Ahorita nada más es así poquito de noche Les voy a enseñar el templo de aquí de Rosario Bien rapidito Miren que bonito está Muy bonito Muy bonito que está el templo Nomás que lo andan limpiando Miren que bonito está Ay aquí sí ven té a chagua El sagrado corazón A la Virgen María Allá está ¿Cómo se llama el templo? ¿Cómo se llama el templo de aquí? El del Rosario La Virgen es de Se llama La Virgen del Rosario Ok La Virgen del Rosario Y estamos aquí En el Rosario Nayarit Muy bonito templo de aquí de la Virgen María Muy bonito templo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pango Ay cómo no Hugo Dijo Hugo ¿Verdad? Su tío Hugo Ya le dio vergüenza al mundo Yo tengo un padrino que vive en Las Vegas, Nevada Se llama Lino Camacho Y su esposa es mi madrina Agustina Mercado Agustina Mercado Y Lino Camacho Y son sus padrinos Sí, son mis padrinos Y ellos viven en En Las Vegas, Nevada Ok Pues un saludo A esas dos personas Que están en Las Vegas Aquí está su ahijada De aquí del Rosario Nayarit Les manda un saludo Su ahijada Ángela Ángela ¿Su apellido? Ayón 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 Ay Ángela Ayón Sí Ándele Y me dice Él me dice La Prieta Ok ¿La Prieta? La Prieta Ah bueno Ya la vieron Sí Gracias Aquí La Prieta Les manda un saludo A sus padrinos Hasta Las Vegas, Nevada Sí Miren aquí Así se trabaja La basura Así se recoge Pasa Ese camión Que ustedes están viendo Y los muchachos Recogen la basura De que la gente Donde lo pone En las esquinas Normalmente es en una esquina Y así es Como trabajan Así es como se trabaja Aquí Los basureros Y este es el que reparte El ruicio Muy bonitos días Muy buenos días ¿Cómo se encuentran? A ver Cómo me ven La cara Ahí estoy Espero que me estén viendo bien Aquí me encuentro En el rancho El Rosario Nayarit Les estaba diciendo Cómo recogen Y cómo trabajan Aquí los basureros Es totalmente diferente A como nosotros Estamos acostumbrados A que Este Pues sí Muy diferente A como trabajan allá Les voy a enseñar Unas calles Voy a caminar Un poquito Para enseñarles Lo que es Para enseñarles Lo que es Un poco Del pueblo De aquí De De este Rancho De El Rosario Este rancho Es muy chiquito Pero Viene siendo Este Pues tiene fama Porque aquí Se trabaja mucho El cacahuate Ahí les puse Un video Pequeño Anoche De De todo Lo que hacen Aquí Con el cacahuate Voy a voltear La cámara Del otro lado Para que miren Este Mejor Su Rancho Para todos Los hijos Ausentes Que se encuentran En Estados Unidos Este video Es para ti Esta es la calle Principal Por donde Entra uno Al Ranchito Esta Como A diez minutos Está El pueblo De Amatlán De Cañas Que ya es Mucho más Grande En donde La gente Va Por algún Documento Importante A la presidencia De Ustedes Se preguntarán Por qué Hago Este Tipo De Videos Tal vez Aburridos Para Los Que no Son De Aquí Pero Creanme Estos Ranchos Estos Pueblos Que yo Visito A la Gente Que está En Estados Unidos Significa Mucho Para Ellos Ellos Quieren Ver Su Pueblo Sus Calles Y Miren Aquí Estamos Aquí Estoy Instalada En Este Hotelito Aquí En El Rosario Precisamente Así se Llama El Hotel Hotel Rosario Cuenta Con Un Desarán Las Mañanas A las Seis Y Hay Desayunos Y Un Servicio Muy Amable Todo Muy Limpio Y Ayer Te Estaba Enseñando Lo Que Es De Noche En La Plaza El Templo Inclusive Me Metí Al Templo Y Miren Que Bonitas Fachadas Las Puertotas Que Antes Se Usaban Y Ahorita Te Voy A Enseñar De Día Lo Que Es El Jardín Buenos Días Buenos Días A todos Hasta La Jardina Este Viene Siendo Parte Del Jardín Es Como Nosotros Le Llamamos El Portal Tiene Tiene Unos Colores Muy Bonitos Muy Coloridos Como Ves Como Resalta El Azul Con El Amarillo Y Sus Puertas Y Sus Ventanas Están Este Pues Como Hace Muchos Años Se Hacían Así De Madera Mira Hasta La Llave Todavía Tiene Antigua Y Y No Recuerda Ese Tipo De Llave Y Eso Para Tocar Eso Es Algo Que A mi Se Es Muy Bonito Que Guarden Esas Tradiciones De Las Fachadas Antiguas Es Lo Mismo Que Te Enseñé Anoche Ahorita Te Estoy Enseñando De Día Esa Para Mi Parece Que Fuese En Un Tiempo Anterior Una Hacienda Y Aquí Miren Que Bonito Tienen Aquí Para Hacer Eventos Ya Algo Que No Se Quita Algo Permanente Escaleras Por Los Dos Lados Ahí Tienen Las Antenas Para Que Tengan Wifi Y Servicio En Los Aparatos Miren Anoche Les estaba Diciendo Les comenté Que Por A veces Los Ranchos Por Más Tristes Y Feos O Pelón Que Estén La Limpieza Tiene Que Ver Mucho Eso Hace Que Este Se Mire Bonito La Limpieza Miren Por Ejemplo Este Jardín Ya Van A Ser Las Nueve De La Mañana Más Sin Amar Ya Está Bien Limpie Bien Limpie Yo Me Imagino Que No Hay Mucha Agua Porque Incluso La Fuente No Tiene Agua Y También Me Do Cuenta Que Las Plantas Están Así Medias Secas Por Este Lado Por Este Lado Tenemos Este Otro Callejón Y El Rinconcito Miren Que Bonito Este Es Un El Rinconcito Del Café Es Una Cafetería Me Imagino Yo Que Solamente La Renociones De Semana Y Miren Miren Para Allá Me Voy A Retirar De Aquí Por La Música Voy A Con Esas Personas A Si Quieren Mandar Un Saludo A Esa Gente Que Está Fuera De Su Rancho Que Anhela Estar Aquí Y Que Extraña Que Extraña Mucho Extraña Mucho Este Su Rancho ¿Qué Es Aquí Señora Mande Que Es Solamente Aquí Es La Con Azupo Oh Es La Con Azupo Donde Ven Las Cosas Baratas Para Ayudarse Oh Miren Aquí Ahí Están Las Campanas Las Campanas Miren Miren así es como se tocan las campanas en una iglesia para la misa va a haber misa ahorita de nueve de ocho y medio ocho y medio qué bonito no tienen familiares no tienen familiares en estados unidos que quisieran mandar saludos este vídeo yo tengo un canal de youtube me gusta hacer ranchos especialmente es que mucha gente que salió de aquí y no ha podido regresar y si tengo una hermana y otros hermanos hágase para acá para la zombita si quiere y ahorita me dice sus nombres como se llama usted yo me llamo maria de los ángeles maria de los ángeles como se llama su hermana yolanda para guiar yolanda para guiar aquí le manda salud de su hermana de aquí desde el rosario mis sobrinos los hijos de su hermana sí en dónde viven ellos en los ángeles o en los ángeles está bien no sigan seguro que si van a ver el vídeo porque ya di a muchas personas tarjeta para que miren el vídeo en más o menos unos tres semanas lo tengo listo porque lo edito lo le pongo música o cosas así o lo que salió mal loquito y este pero me gusta que la gente mande saludos a la gente que es de aquí pero que es de la familia y cómo se llama su hija olivia aguayo parra olivia aguayo parra son hermanas ustedes dos ok mire aquí está la otra hermana de como mi hijo de maria de los ángeles y ella también tiene una hija en los ángeles ok cómo se llama su hija olivia aguayo o olivia olivia un saludo para los ángeles este saludo va hasta los ángeles para la familia aguayo parra bueno ya están oyendo entonces esperemos que este vídeo corran la voz para que los de rosario lo miren porque esta es mi intención llevarle su pueblo a sus hogares a los hijos ausentes les doy muchas gracias a ustedes porque me amable me cooperaron en mi vídeo y voy a seguir enseñando otras callesitas antes después gracias sí bueno como ustedes ya han mirado la gente es bien humilde aquí la gente es bien amable eso es lo que tú encuentras en ranchos que están pequeños pero con una humildad y un corazón que no te desconfían que te platican que te invitan hasta a veces hasta te invitan un taco a su casa sin conocerte y eso a mí me llena el corazón se me hace una cosa tan hermosa yo les dije hace ratito que esta calle es la principal miren ando esta vez les estoy haciendo el video caminando pero vean esta calle sube hasta arriba me imagino que sale a la carretera donde te llevan otros ranchos por aquí me dijeron que pasa un arroyo y vamos a investigar solamente que tengo que hacerlo un poquito más rápido para no hacerles el vídeo tan grande reparte tortillas a las tiendas o muchas veces también a las a las casas miren nada más qué bonito está aquí miren miren lo que me encontré qué arbolotes qué sombra qué bonito y si es cierto ya llegué aquí a un puentecito ahí lo están viendo y aquí pasa un arroyo me dijeron que ahorita casi no tiene agua pero es un chorrito que pasa de agua y ahí lo están viendo es más ni siquiera lo van a distinguir porque está bien chiquito miren bien delgadito de allá viene es es un río arroyo como tú le quieras llamar pero vean nomás que arbolizado que es que qué bonito se mira bien verde allá hay más calles que por falta de tiempo no me voy a meter escuchen los pájaros y bueno ya los traje a rosario nayarit ahorita me voy a despedir voy a tratar de subir este vídeo pronto porque hay muchas personas que quieren ver este pueblo que inclusive ya se corrió la voz para que lo vean allá en Estados Unidos y voy a tratar de subirlo lo más pronto que pueda. Muchas gracias a esas personas que mandaron su saludo, que me ayudaron a hacer este video con más intenciones, con mejores y bonitas intenciones de llevárselos hasta su hogar a las personas que son de aquí, del Rosario Nayarit. Muchas gracias por acompañarme en un video más, que Dios los bendiga en donde quiera que estén y bendiciones para todos ustedes. Bye!